Mientras que en el fútbol no nos podemos poner de acuerdo sobre quién debería ser el técnico de la selección, en el ciclismo el antioqueño Raúl Mesa lleva 38 años demostrando que sencillamente es el mejor de Colombia y fuera de eso, la familia ya está lista para un relevo generacional. Mauricio. Raúl Mesa es el técnico más exitoso del ciclismo colombiano a producto de sus 38 años de victorias. Llevo 11 triunfos en la Vuelta a Colombia, en el clásico llevo 10. Ha dirigido a la mayoría de ciclistas que han hecho un nombre y han marcado historia en el pedalismo nacional. Inicié como técnico dirigiendo a Cochise Rodríguez, Añator Suárez, Lucho Herrera, Fabio Parra, Álvaro Mejía, Santiago Botero. Además abrió la senda de triunfos a nivel internacional con un equipo que fue noticia en Europa. Tour del Avenir que fue el primer gran triunfo que tuvo el ciclismo colombiano en el año 80. Lleva 10 años dirigiendo el equipo uni de Antioquia y solo faltaba dos ediciones de los 49 clásicos RCN. Estaban 47 clásicos RCN desde el año 62. Como técnico no tiene discusión y su legado ya lo está pasando a su hijo Gabriel de 42 años. Estamos aprendiendo mucho de él y eso es lo importante, bregar a seguir los pasos de mi papá. Han hecho una dupla muy fuerte que los tiene listos para ganar con Mauricio Ortega esta prueba. Son unos grandes entrenadores y bueno siempre conforman un equipo en base a las carreras más importantes. El sueño de los técnicos me hace es ir a Europa dirigiendo un equipo netamente colombiano.